Música Niña de ojos negros, de metal Ya se ha vuelto la vida, que ya casi quedó a tirar Una herida al día en mí, tú la has cicatrizado mi amor Temo tanto perderte, tú me has dado fuerzas para seguir Amándote tanto, para hacerme sentir Y ahí la vida te puede golpear, y antes de seguir adelante Tú harás que no sufra más, tú eres la razón de mi existir Siempre te busqué mis pensamientos No me dejes nunca, me hace falta amor Quédate a mi lado, tú me haces feliz Y cuando me miras, siento nacer El deseo perdido, ella casi olvidé Mi tristeza ha quedado atrás Y el recuerdo de esa mujer, se marchó para siempre Tú me has dado fuerzas para seguir Amándote tanto, para hacerme sentir Que la vida te puede golpear, y antes de seguir adelante Tú harás que no sufra más Tú eres la razón de mi existir Siempre te busqué mi existir Siempre te busqué mi pensamiento No me dejes nunca, me hace falta amor Quédate a mi amor Quédate a mi lado, tú me haces sentir Quédate a mi lado, tú me haces sentir No me haces sentir My amor